La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. La poesía es de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa. Todas las mañanas cuando me levanto voy al kiosk de la esquina y mirando todos esos magníficos titulares siento que mi corazón se expande y me dan ganas de cantar y de bailar. La poesía es de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa. La poesía es de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa, no de quien la usa. la eternidad y el periodismo a la fugacidad. Los periodistas se rían un poco de los escritores y coinciden con Woody Allen cuando dicen que no se saca nada con ser inmortal después que uno se ha muerto. Ahora bien, quien destaca en ambos rubros la literatura fantástica y también esa obra inmiscuida en los ardos límites de la realidad es Gabriel García Márquez. Sus dos últimas obras publicadas lo prueban. Una es Gabriel García Márquez obra periodística volumen 3 editorial sudamericana y sobre todo la novela noticia de un secuestro también de editorial sudamericana. En noticia de un secuestro se trata de una serie de raptos organizados por Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, para presionar al gobierno colombiano de César Gaviria y evitar que éste mande a sus narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Es una guerra del narcotráfico sin cartel contra el gobierno. La acción comienza el 7 de noviembre de 1990, cuando raptan a Maruja Pachón, una de las 10 víctimas del narcoterrorismo. Arranque, ángel, arranque. Arranque. ¡Al suelo, Beatriz! ¡No, al suelo! ¡No, al suelo! ¡No, no, no! ¡Yo me bajo! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Tanquilo! ¡Yo me bajo sola! ¿Qué le digo, señora? ¡Bájese! 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 ¡No, no! ¡Bájese! 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 ¡Le digo! Señoras, aquí se van a encontrar con una amiga de ustedes Sentados en un colchón individual Dos secuestradores miraban absortos la televisión Todo era lúgubre y opresivo Había una mujer fantasmal y con los ojos atónitos No dio señales de haber sentido que entraron No miró, no respiró Nada Un cadáver Era Marina Montoya Secuestrada hacía casi dos meses Y a quien se daba por muerta Maruja y Beatriz la conocían bien Pero no les fue fácil reconocerla ¡Ay! El hecho de que las hubieran llevado al mismo cuarto Significó para ellas, desde el primer momento Que estaban en la celda de los condenados a muerte Marina no se inmutó Maruja le apretó la mano Y la estremeció un escalofrío La mano de Marina no era ni fría ni caliente No transmitía nada Los insaciables lectores de la narrativa de García Márquez No debieran ahorrarse su obra periodística Lo que distingue a García Márquez como periodista Es su talento para el pequeño detalle Para el matiz marginal Que ilumina y explica un todo muy complejo Y para completar el truco Alfaguara acaba de publicar El viaje a la semilla La biografía de García Márquez De Dazos Aldíbar En este entretenidísimo libro Se cuenta entre otras cosas Que cuando García Márquez terminó de escribir En la pobreza Cien años de soledad Llevaron el manuscrito al correo Para enviarlo a Buenos Aires El empleado les dijo que el paquete Costaba 87 pesos Pero ellos solamente tenían 50 De modo que dividieron el manuscrito en dos partes Y mandaron primero los 10 primeros capítulos Volvieron a la casa Empeñaron el secador de pelo de ella La estufa de él Y la juguera Con eso consiguieron otros 50 pesos Y así pudieron enviar los capítulos finales Después de eso Mercedes, su mujer, le comentó Ahora, lo único que falta Es que la novela sea mala En la obra periodística de Gabriel García Márquez Todo es real Menos el ojo que lo ve Sostiene Pereira De Antonio Tabuki Las aventuras En un régimen dictatorial Artistas locos y criminales De Gospaldo Soriano Toda la ironía Del gran escritor argentino En esa prosa desencantada Todo el mundo habla de Sostiene Pereira La novela de Antonio Tabuki Que tras haber triunfado en Europa Se ha distribuido por toda América Latina Todo el mundo habla Pero no en este diario El director me ha prohibido Terminantemente que toque este tema Porque lo considera Políticamente incorrecto Pero yo como periodista de sangre No puedo ignorar las demandas De mis lectores Y he decidido Hacer un reportaje Cueste lo que cueste Para eso He conseguido Que venga un hombre Que conoció muy bien a Pereira Y que ha prometido Contarme Todo Pereira Es un periodista portugués A cargo de la página cultural De un diario de Lisboa Este es un hombre Que vive encerrado En la cultura Con una pompa de jabón En un mundo Sofisticado Donde las estridencias De la realidad No se mezclan Las cosas se le complican Cuando En los años 30 40 Comienza a invadir El fascismo Portugal y España Y Pereira Se ve obligado A una acción Que significa Un cortocincuito En su conducta Gracias por haber venido Mire señor Yo no voy a preguntar Ni su nombre Ni lo que hablemos Acá va a quedar Entre nosotros Lo que me interesa Es saber Cómo fue Que Pereira Llegó a meterse En este lío Desde el comienzo Bueno Sostiene Pereira Que conoció a los muchachos Un día de verano Los terroristas No sé Yo no los llamaría así Eran jóvenes No soñadores Pero en fin Era una magnífica Jornada veraniega Soleada Y aireada Cuando Lisboa Resplandecía El director Estaba de vacaciones Y Pereira Se encontraba En la necesidad De organizar La página cultural Del diario Porque en Lisboa Ya tenía una página cultural Y se la habían encargado A él Y él Pereira Reflexionaba En torno a la muerte En aquel hermoso Día de verano Se puso a pensar En la muerte El hecho es que Se puso a pensar En la muerte Y por casualidad Se puso a ojear Una revista Era una revista literaria Pero tenía una sección De filosofía Y ahí Comienzaron Así empezó todo Sostiene Pereira La siguiente reflexión Acerca de la muerte Procede de una tesis Leída el día pasado En la Universidad de Lisboa Su autor es Francesco Monteiro Rossi Que no debe haber Muchos Rossi En la guía Tiene que haber Poco Aquí está Aquí está Rossi Sostiene Pereira Que no le costó Encontrar El número En la guía Porque había Muy pocos Rossi Aquí le hablo Del diario Lisboa Sí Nosotros somos Un diario independiente Apolítico Creemos en el alma Quiero decir Que somos De tendencia católica Quiero hablar Con el señor Francesco Monteiro Rossi Sostiene Pereira Que al otro lado De la línea Luego de un momento De silencio Una voz le dijo Que sí Que estaba hablando Con Monteiro Rossi Pero que él No era alguien Que se ocupara Especialmente del alma A Pereira Le pareció extraño Que alguien Que había escrito Reflexiones tan profundas Acerca de la muerte No estuviera interesado En el alma Y creyó Que había un equívoco Es que yo no le estoy Hablando de la resurrección De la carne Porque yo tampoco Creo en eso ¿Me entiendes? Durante los días Que tuvo a Monteiro Rossi Alojado en su casa Él mantuvo su rutina Con aparente normalidad Fue a la redacción central Del periódico Hablaba con el director Esa noche Los muchachos Durante la comida Le contaron Con todos los detalles Las peripecias Los problemas Con los que habían pasado La detención Del primo de Monteiro Rossi Los pasaportes Que éste había falsificado Esas son cosas De terroristas No, no Esos pasaportes Ellos tuvieron que esconderlos Cuando se produjo El arresto del primo Y se los entregaron A Pereira Él Él aceptó esconderlos Pero ¿Por qué se metió En ese lío? Nos sostiene Pereira Que Que no sabía Por qué se había metido En esta historia Los antecedentes policiales Con su director Yo necesito llamar A mi director Oiga Necesito ver Yo que usted no lo haría Señor Pereira Y menos llamar A su director Que como es muy hombre Se debe estar durmiendo En una rica siesta Con una hermosa mujer No como usted Que busca culitos De jovencitos rubios Yo necesito ¡No quiero pedir mierda! Antipatriota de mierda Que lo único que sabes Es publicar escritores franceses A los que habría que mandar A todos al paredón Y una vez muertos Mearse encima de ellos Usted es más que una mierda Usted es una persona vulgar ¿Vulgar? Sí ¡Pero patriota! Si le has dicho algo ¡Pero no te mato! ¡Comunista de mierda! Pared No, Pared La clínica talazoterapia En Pared Bueno, entonces aquí Llegamos a la situación En que Pereira Visita al médico Cardoso Esto me interesa Tenerlo en detalle Tal cual como usted Me lo contó Entonces yo le abro manera Yo hago Pereira Yo le hace al doctor Cardoso ¿Cómo? Ahora Yo estoy preparado ¿Eh doctor? ¿Eh doctor? Tiene usted sueños extraños Que lo lleven al orgasmo Mire doctor Yo fui educado En una familia Que me enseñó Que en toda conversación El mensaje No, la granja es una playa De mi infancia Con aguas tranquilas cálidas Y yo cuando niño, me metía en ella y nadaba hasta la boya. ¡Vamos! 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 ¿Han visto que no era necesario de salvar gente? La brutalidad y también la sutileza del ambiente fascista encuentran en el film muchas imágenes para ir asediando la conciencia de Pereira y hacer que éste se revele. Podríamos decir que el lema de Pereira, como el de tantas personas, debiera ser No te mueras antes de morir. En prima página. Me ha ordenado de meterlo en prima página. Se lo ha ordenado el mayor. ¡Acipique Pereira! Ni alfata distrádale. Sí. Ya es un clásico. A sangre fría, de Truman Capote. La fría verdad periodística con la dureza de una ficción. De Zacato al desencanto, de Faride Cerani. Sus entrevistados aseguran que no todo está perdido en este fin de siglo. Un ermitaño en París, de Ítalo Calvino. Crónicas de la guerra, de su formación del gran escritor italiano. Cuatro. Buenas noches. Aló Claudia Paz. ¿Dónde estás? Ah, en Poesía en Movimiento. Bien. Lázalo. Estragos está causando la poesía esta semana en diversos ámbitos del acontecer nacional. Ni las cifras macroeconómicas ni las encuestas de opinión pública han podido satisfacer las interrogantes que la poesía plantea. Y el otro tema complicado que es el tema de la ley de matrimonio civil y la antigüedad de la forma en el entorno. Le explico la agenda. Yo no estoy haciendo el trabajo. Despejamos un tema que a todos nos parece conveniente. Yo no voy a hacer más declaraciones. ¿Vere nuevos rostros? ¿Vere nuevos días? ¿Perdón? ¿Vere nuevos rostros? ¿Vere nuevos días? ¿Seré olvidada? ¿Tendré recuerdos, señor Villersú? ¿Vere nuevos días? ¿Seré olvidada? ¿Tendré recuerdos? ¿Veré salir el sol cuando sale el sol? ¿Veré caer la lluvia cuando llueve? ¿Me pasearé sin asunto de un lado a otro? ¿En este aspecto él ha quedado destruir? Siempre llegaré al mismo puente, para mirar el mismo río. Abriré mis brazos para abrazar el vacío, tomaré vino si me ofrecen vino, tomaré agua si me ofrecen agua. Y siempre me preguntaré, ¿vendrán nuevos rostros? Siempre llegaré al mismo puente, a mirar el mismo río. Iré a ver películas tontas, abriré mis brazos para abrazar el vacío, tomaré vino si me ofrecen vino, tomaré agua si me ofrecen agua. Y me engañaré diciendo, vendrán nuevos rostros, vendrán nuevos días. Desde los dominios perdidos de Jorge Tellier, informó Claudia Paz para el show de los libros. ¿Qué sería de un periódico sin una buena entrevista? Las grandes entrevistas de la historia, ediciones en País Aguilar. Aquí, grandes personajes son entrevistados por magníficos periodistas en estupendos periódicos. Desde Karl Marx hasta Al Capone, pasando por Marilyn Monroe. Sergio Marras editó América Latina, marca registrada. Entrevistas a grandes escritores latinoamericanos sobre el concepto de América Latina. Arturo Pérez Reverte escribió la novela reportaje Territorio Comanche, sobre la guerra en la ex Yugoslavia. Y Héctor Aguilar Camín publicó La Guerra de Galgo, justamente la historia de un periódico y de un periodista que se mete en la vida de la corrupción mexicana. Pero hay veces en que los periodistas no alcanzan a contar la noticia. Mueren antes de llegar con ella. Es lo que sucedió en Chile, donde muchos profesionales de la comunicación fueron secuestrados y asesinados durante la dictadura. Uno de ellos era el magnífico camarógrafo Jorge Miller. Don Antonio Escarmeta. ¿Sí? ¿Leyó la segunda de hoy? No, ¿por qué? Quiere que le hace una pésima crítica a su libro de poesía. Vea, quédese, le yo lo leí. ¿Tiene la segunda? Sí, señor. ¿Cuántos jefe a mí le quedan? Cinco jefe a mí le quedan. Me lo he dado a todos, por favor. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.